hola 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 muy buenos días buenas tardes buenas noches depende la hora que usted mire este vídeo hoy quiero hablar sobre una empresa ptc que está en el mercado desde más o más o menos unos 10 años desde el 2009 más o menos esta empresa se llama neobux es una empresa responsable paga verdad y ya tiene mucho tiempo en el mercado de qué se trata esta empresa se trata de una empresa ptc ptc es que pagan por ver anuncios y usted su trabajo diario es ver unos 10 12 15 24 anuncios diario y por esto ellos pagan para ver estos anuncios hay otras opciones de generar ingresos internamente en la empresa como jugar por ejemplo o por ejemplo hacer unas tareas online pero nosotros como equipo estamos enfocando un poquito más a los anuncios estamos mirando anuncios hay unas personas está haciendo los trabajos o está jugando para generar un poquito más rápido porque si se puede nosotros por ello yo personalmente yo no estoy haciendo nada de tareas nada de juegos yo solamente dedico a ver los anuncios que toma mi diario como alrededor de unos 5 8 minutos 10 minutos no más entonces esta empresa es una empresa muy responsable está pagando al día y si usted trabaja en esta empresa con disciplina dedicación compromiso usted puede empezar a generar un buen ingreso ahorita la pregunta es que es un buen ingreso buen ingreso depende como usted quiere tratar este negocio 10 minutos al día o 5 minutos al día no es nada del otro mundo cualquier persona puede hacerla en la mañana en la noche en media noche 10 minutos puede conseguirlo en cualquier momento porque no son algo algo bastante hay muchas personas pierden más tiempo chateando por whatsapp y por facebook verdad entonces pueden aprovechar 5 o 10 minutos para hacer estos anuncios ahorita la pregunta regresamos a la pregunta cuál es el potencial cuál es el potencial del ingreso bueno el potencial del ingreso es mucho hay muchas personas no creen en esto no creen en esto pero te digo que si se puede empezar a generar unos 20 30 40 80 dólares diarios hay muchas personas como es posible como es posible con estrategia con planificación si se puede hacerlo y lo más importante de todo que usted puede iniciar con cero del bolsillo no paga nada usted no saca ningún centavo del bolsillo eso es lo que va a encantar a muchas personas pero también deben de saber que este negocio que este negocio no va a llevar a usted a ser rico de la noche a la mañana eso porque eso es imposible la persona al que le dice a usted que hay unos negocios en online que puede hacer a usted rico de la noche en la mañana diga el mentiroso en la cara porque esto no existe no existe este negocio usted puede empezar a generar 30 40 50 dólares diarios pero necesita trabajarlos y es una un negocio a largo plazo hay muchas personas no está haciendo nada están buscando trabajo y no hay trabajo entonces haga algo en la casa haga algo en la casa que puede ayudar a usted después de ocho meses o nueve meses o diez meses no importa diez minutos día a día día a día va a resultar a usted con buenos resultados al final nosotros como equipo estamos trabajando esto y estamos apoyando a todas las personas que quieren incorporar al equipo nosotros tenemos una estrategia muy buena para desarrollar este negocio hicimos esta estrategia su servidor hizo esta estrategia estamos aplicando con el equipo tenemos dos videos y porque estoy diciendo tenemos porque nosotros todo el equipo estamos haciendo lo mismo estamos haciéndola como el trabajo en equipo ok ahora tenemos el primer video de la estrategia que voy a dejarlo abajo de este video el video número uno es la estrategia explica la estrategia detallada y tenemos el video número dos donde explica exactamente como manejar ciertas cosas en el negocio para aprovecharla a lo máximo ok entonces voy a dejar estos dos videos abajo de este video enlaces abajo de este video para que usted puede echar un vistazo verlo si tiene alguna pregunta alguna duda también voy a dejar mi información abajo de este video voy a dejar mi enlace de facebook y mi whatsapp para que usted puede comunicar conmigo y preguntar si tiene alguna pregunta duda pruebas lo que quiere con gusto nosotros podemos enseñar a usted más bien ahorita mismo voy a compartir con ustedes cierta información para que ustedes sepan que nosotros estamos trabajando en equipo y si usted incorpora a nosotros con este en este equipo usted va a tener los mismos resultados entonces quiero compartir con ustedes ahorita lo siguiente aquí tengo google y vamos a poner en la búsqueda de google una palabra clave una palabra vamos a poner neobox honduras por ejemplo 2008 ok y vamos a poner buscar lo que va a ver ahorita algo muy interesante aquí está por ejemplo neobox honduras review francisco hugo elías handal jehiel y otro video estos en google esto en google pero podemos entrar a los videos mire los videos y va a encontrar muchos videos también mire ahí están todo lo que dicen neobox matrix team todos estos es los miembros del equipo esa es la primera página estamos rankeando en google en la primera página con esta palabra mire todo esto es del equipo todo esto es del equipo esto del equipo del equipo del equipo del equipo tenemos gente de nicaragua tenemos gente del perú tenemos gente de colombia tenemos gente de venezuela de honduras de guatemala es un equipo internacional mire y si vamos a la siguiente página ahí está mire otros miembros del equipo aquí está otros miembros del equipo y usted si forma parte de nosotros tu video va a estar aquí en las primeras páginas de google rankeando como nosotros para conseguir mejor o más referidos directos porque de esto se trata cuando usted publica tu negocio online usted puede conseguir muchos referidos directos que va a ayudar a usted a crecer y a tener este ingreso diario te voy a enseñar mi cuenta voy a compartir mi cuenta este es el resumen de mi cuenta pero si ustedes fijen aquí referidos directos 127 referidos directos referidos alquilados 27 si yo entro a referidos alquilados este es esto está explicado en la estrategia que es un referido alquilado y aquí va a ver yo tengo un montón de personas con color verde color amarillo están trabajando y estamos ganando aquí están las ganancias mire y si yo voy por ejemplo a los referidos directos usted va a encontrar aquí en los referidos directos 127 referidos directos que todos vienen mire youtube 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 todo viene de youtube mire youtube 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 todo 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 de youtube si vamos a la siguiente página para ver mire youtube 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 donde dice desconocido es que yo invité personalmente pero el resto viene de youtube de donde viene de los videos el que acaba de ver aquí de estos videos nosotros vamos a enseñar a usted como hacer estos videos y como rankear con nosotros en la cima para poder conseguir mejores referidos y más referidos también vamos a ayudar a usted a crear un canal de youtube para hacer todas estas cosas vamos a agregar a usted al chat de nosotros de whatsapp donde explicamos un montón de estrategias y ideas y vamos a agregar también a usted al grupo secreto de nosotros de facebook donde perdón donde tenemos un montón de capacitaciones y maneras para que usted puede hacer algo con este negocio y lo más de todo que este negocio usted no va a sacar ni un 5 del bolso así yo no quiero largar el video mucho te invito a usted a incorporar a nuestro equipo voy a dejar los dos videos de la estrategia abajo de este video voy a dejar mi enlace de facebook voy a dejar mi enlace de whatsapp comunica conmigo si quieres saber más información verdad y espero que tomes la decisión y formar parte de nuestro equipo así te veo en el otro lado hasta luego muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su tiempo no no no